¿Qué es el encuentro de la educación? ¿Qué es el encuentro de la educación? Estamos desarrollando lo que es la vocación ciudadana y la vocación creyente, el seguimiento de Jesús. ¿Cómo está la educación católica hoy? Bueno, como todo el país, como toda la sociedad y como todo el mundo, estamos inmersos en un momento de reflexión, de preparación, de nuevas propuestas. Pero dentro de la educación católica esto se ha mantenido siempre, estos espacios de reflexión, de trabajos en equipos, de nuevas metodologías, nuevas propuestas. Y es diverso el espacio, de acuerdo a la realidad de cada colegio. Es un buen momento para dar un buen impulso. Y es un buen momento porque nosotros creemos que como educación católica tenemos también nuestro aporte en esta construcción de la sociedad. Es otra pata de tantas otras propuestas que pueden haber en el medio.